Ojo que viene Nacional con D'Alessandro, pelota al medio, Zunino, y está Zunino... ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Nacional El Canario! Matías Unido venía buscándolo porque siempre aparece acompañando el ataque por el sector opuesto. Y ahora fue D'Alessandro el que logró llegar hasta el fondo. Y no es que la tiró al bulto o a dividir. Lo vio entrando al número 8, queda cachetado de fila de primera para vencer la resistencia del arquero González. Minuto 29 del complemento. ¡Ay, felicidad en el pueblo tricolor! Volvió Zunino al gol Nacional 1, Sudamérica 0. Y participó Campo que le puede dar algo de confianza. La terminó de ejecutar con la calidad de siempre Andrés D'Alessandro. Y es notable lo de Zunino. No por la definición que es muy buena. Por cómo te aparece. Le arrastra un poco de marca a Vergesio. Le deja el espacio. Él lo ataca. Él aparece. Es un refuerzo de jerarquía. Es de lo mejor que llevó al Nacional en el último tiempo. Podrá jugar mejor o peor. Pero tiene una característica única. Aparece para definir. Arranque desde donde arranque. Y además definió notable en un momento que no se veía venir el gol tricolor. Matías Salvador Zunino. Hay que cambiarle el segundo nombre. Lo ha salvado Nacional muchas veces. Hoy la cosa estaba bravísima. Un dedo Nacional en un pozo. Lo saca de los pelos. Notable de Alessandro con la asistencia. Golazo de Cololó. Ya la tiene Nacional con polenta presionado. Revienta largo. La corre por izquierda y la gana Ocampo. Bryan la aguanta de espaldas. Bailotea, gira y toca bien. Juego para el Torito. Rodríguez dejando para Felipe. Carvalho en la mitad de la cancha. Acerera por adentro el 20. Lo deja venir y filtró a la izquierda y está el segundo. Ocampo y el segundo. Bryan lo liquida. Bryan lo liquida. Bryan lo enganchó. Bryan cayó. Bryan penal. Ahora sí. Penal. 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 42 del complemento. Llegaba Ocampo para definir. Tiene enganchó hacia adentro. Y ahí. Y ahí lo tocaron el 7 en esta. No dudó Ribeiro. Penal para Nacional. 42 del segundo tiempo. Lo puede liquidar el voto. Quería que te diga algo. Quiero verlo. No sé si fue penal. Coincido. Velo. Bueno, lo primero que voy a decir es. Menos mal para Ocampo que terminó en penal. Porque la verdad que no se tuvo ningún tipo de confianza para definir. Controla muy bien. Queda con ángulo de tiro. Empieza a ver si hay alguna otra mejor opción. Engancha y ahí encuentra el penal. La verdad que al principio no había resuelto bien la jugada Ocampo. Lo termina salvando Ribeiro cobrando el penal. Es penal seré. Sí, le pega ahí yo que sé en la rodilla. Para mí fue mucho más penal. A ver. Ah, yo no veo penal. Ahí le pega, ahí le pega. Le pega con rodilla en rodilla. Ocampo deja la pierna para que triunfo lo toque. ¿Qué querés que te diga? Fue más penal el que no cobró. El otro fue 10 veces. El otro es tremendo penal. El otro no han visto dos opiniones. Este, si querés encontrar cosas para cobrarlo. Ponele. Este es gris, este es gris. No, no es gris. Con bar. Sin con bar cobran cualquier cosa. Si querés cobrar, no lo cobrás. Si no lo cobran, no lo cobran. Alguno te dirá que fue penal. El otro te dirá que no fue penal. El anterior, cualquiera que haya visto la jugada a tiempo real o con repeticiones, te va a decir que es penal. 43 del complemento. Espera Ribeiro. Órdenes desde el VAR. Pena al par nacional que se prepara para ejecutar Vergesio. Como la bajosa delantero la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire. Colchones y Somia. Empresa líder en descanso. Avenida Italia 2582. Equina Presidente Berro. Dormire punto con punto Uy. Bueno, le confirman a Ribeiro que el penal estuvo bien cobrado. Eso le dicen desde el VAR. Más allá de que a mí me queda alguna duda. ¿Qué importa? El árbitro marcó pena máxima para el tricolor. En este 2021 convertido en un cibur exterminador de ratas. Con termina y torraticidad de laboratorios microsoles y de sila hasta la vista. Plaga. Y si soy Vergesio le pego fuerte y al medio me dijo cosa. Cuarenta y tres y medio. Segundo tiempo. Flashes encendidos en el parque Alfredo Víctor Viera. Nacional tiene un penal para liquidarlo. Ejecutará Vergesio hacia lo que sería la Amsterdam del Centenario. Transmitiendo tuya y mía. Busca el segundo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Gonzalo Rubén Vergesio! Ahora sí volvió el goleador. Que lejos de pegarle fuerte abrió su botín derecho y la puso contra el pal izquierdo de González. Que logró adivinar pero no rechazar. Y de esta forma Nacional encuentra tranquilidad absoluta de penal. Vergesio en 44 de complemento dice Nacional 2 Sudamericana. Y termina cerrando un partido con un score, no digo abultado, pero un 2 a 0. Es un resultado que claramente le da el triunfo con cierta, digamos, con cierta diferencia que no se vio adentro de la cancha en muchos pasajes. Entonces, termina provocando un score que da tranquilidad. Un rendimiento en algunos jugadores que le da tranquilidad. Confianza en algunos futbolistas que le da tranquilidad. Y que su gran goleador vuelva a marcar es una enorme tranquilidad para lo que viene. Se saca un escollo que le resultó dificilísimo el equipo de Liguera. Y la verdad que tiene mucha jerarquía, Vergesio, ¿no? Viene de errar tres penales, como lo pateó. La tocó con la parte interna del pie derecho. La puso arriba contra el palo izquierdo. La verdad, era muy difícil patear este penal. Y lo pateó con una clase bárbara. Golazo de Cololo.